Muy bien, seguimos. ¿Qué programón tenemos hoy? Vamos a tener que aprender el lenguaje de señas. Tuvimos todo un corte para que nos diga cosas sopa y ahora empieza. Perdón, vos estabas por el teléfono. Nos sacamos foto con la gente invitada. Vamos a blanquear, vamos a blanquear. Vamos a blanquear. Vamos a blanquear, vamos a blanquear con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Vamos a blanquear como una familia. Vamos a decir las cosas como son. ¿Cómo son? Vos ve el corte que hace. Uno se va, el otro se pone a la por teléfono. No, el mensaje de gente que nos dice qué bien que está el programa, qué suerte que Verónica... Ni a lo después, ni a lo después, ahora tenés que leerlo. Es como cuando estás en la mesa, en tu casa no llevas el trabajo a la mesa. Acá estás en el trabajo. Qué bueno que volvió a ver, lo dicen todos. Las redes sociales explotan. Ay, Peteco, ¿vos también me estás cargando ahora? No, no, pero jamás. Gracias, porque sos el primero que me llamó ayer. Gracias, Peteco. Fue el primero que me llamó ayer. Viste que está mejor, se hace nota que rompe la pelota. Sí, viste, ahí está. No se preocupe, la mujer dice lo mismo. De la gente que quiere dice que le rompe la pelota. Un beso, Mariela, es lo más. Es la mujer. ¿Vos podés tomar mate? Sí, cómo que no. Nosotros que nos cuidamos... Podemos tomar mate. Yo no puedo porque no me voy directo al bañero. Ay, Dios mío. Che, los brasileros cómo están, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vos porque sos de Boca también, ¿te mandás la parte? No, 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 yo no gasto a nadie. ¿Acá somos dos de Boca? ¿Qué? ¿Somos dos de Boca? No, somos varios de Boca. ¿Gozaron ayer? Sí. Yo estuve mirando hace un poco y dije, bueno, pobre. Pobre. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Estuvo con los obeliscos, los fuegos artificiales, las cenas que uno ha armado. Yo he armado una comida al final de huracán. La plata que se gastó. ¿Sabes qué tuve que hacer cuando llegó? Tuve que esconderla. No sé deseárselas a los vecinos que hacen porque lo más deprimente es llegar a una casa que hay una fiesta y que no está el cumpleañero. Claro, claro. Se fue. Bueno, imagínate yo que soy de platense, nunca la saco del freezer las cosas. Por las dudas. Se te vencen. Están, claro. La saco del freezer y llegado del caso. Hoy termina el programa, abuelo, porque jugamos después de nosotros. Así que ahí podemos llegar a la punta. Bueno, Lilita, contá lo que tenemos hoy. Vamos. Ay, qué lindo lo que trae eso, Lilita. Sí, así, dos generaciones mínimo. Mínimo, mínimo. Pasaron varios conductores y como Perlita, que el propio Solana ha contado varias veces, el programa comenzó para, digamos, tenía como dedicado a adultos. No era para jóvenes. Comienza siendo para jóvenes. ¿Por qué? Porque ponían, allá en los 70, el premio era un auto usado. No me preguntes por qué era usado, pero era un auto usado el premio. No, porque era caro. Era muy caro. Y demás, ponían el premio. El tema fue que se anotaron. Ya estaba patentado. Claro, bueno. También los premios eran distintos. ¿Un canario? Para si lo saben, era un poco de emoción. Era un canario, sí, seguro. Era un canario que se comió el canario. No. Yo quería estar ahumada. No, 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 no. El auto usado era el premio, y evidentemente era un premio cotizado. Los chicos vinieron a buscarlo justamente y preguntaron, ¿por qué quieren un auto usado? Un grupo de jóvenes. Dijeron, queremos hacer una rifa con este auto para irnos a Bailoche. Fue tal la energía que tuvo ese programa que cambiaron totalmente. Muchos no contaron. Contaron, dijeron, vamos a hacer otra historia. Comenzó con Orlando Marconi y Silvio Soldán. Y hay que decir que de todos los conductores que pasaron, si hay un emblema, es Silvio Soldán. Yo recuerdo que estaba Orlando Marconi, yo lo recuerdo, Orlando con Silvio. Que Orlando tocaba el violín, ¿se acuerdan? Silvio se suma justamente porque le gustaba la parte de más de cultura general, de preguntas y respuestas, y digamos, en causa del programa fue por ese lado. Pero vamos a meternos directamente y el propio Silvio Soldán nos va a hacer una especie de reconto de quiénes estuvieron y quién llega a Feliz Domingo. Yo estaba realmente cansado. Sí, primero el rubio Simón, primero Orlando Marconi, bueno, medio cobatón como loco, y se fue. Después vino Simón con toda su facha, flaco, alto, rubio, con un zapato negro. Y se nos fue rumbo a la fama el muchacho. Después vino un morocho de bigote, alto, elegante, pintón. Y se nos fue nada menos que a la RAI, Radio y Televisión Italiana. Entonces yo me apersoné a la gente de producción y a la dirección artística del canal y les dije, señores, a partir del domingo quiero un hombre mayor al lado mío. Entonces hemos llegado a la conclusión de presentar a ustedes un muchacho feo, que no tiene nada, pero sí es este señor mayor, maduro, que los días de semana trabaja a la tarde en Canal 9, que dicen que se llama Jorge Rossi. ¡Vamos a ver el aspecto que tiene el hombre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mirá! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué de la barra dispara, si te crees! ¡El nene lindo de mamá, qué plato, che! ¡Qué cara de bueno! ¡Qué cara de bueno, pero qué cara de nene! ¡Qué conductor soldán, eh! ¡Qué conductor soldán! La verdad, el timing de soldán creo que no lo ha tenido nadie. Pero vos lo escuchás y es actual, es el ritmo. Y pensemos que era un programa que llegó a durar más de 10 horas, o sea, y justamente había que estar, conducir de a dos, bueno, no es fácil, obviamente. Una presencia. Una presencia total, bueno, ahí él un poco recordaba quienes habían sido sus compañeros, y nos metemos en el año 82 porque es el momento que después del 80 en adelante, hasta el final del programa, podemos decir, todos tenemos un poco más presentes y más en la memoria. Para pensar el año, recordemos que el 82 todavía estábamos en dictadura, y de alguna forma empezaba ese momento espantoso a correrse, o por lo menos había ganas, y vamos a una cantante que es un emblema de nuestro país, que es nada más y nada menos que Mercedes Sosa, hacía su regreso al país, había estado en el exilio, y de la mano de Daniel Greenback, nada más y nada menos, la convence para que vuelva al país y hace cerca de 10 teatros óperas, ¿no es cierto? Fue tremendo porque ahí se le sumaron un montón de... De seguidores, claro. Luchemos un poquitito porque es tremendo. Se le sumaron muchos músicos, desde Charlie García, Piero, Ariel Ramírez y demás, grabaron el disco con ella, que es Mercedes Sosa, en Argentina. En Argentina, que es hermoso. Es uno de los mejores discos de ella para mí. Total, eso fue febrero del 82. Extraordinario, lo tengo. Llegamos a abril y obviamente el momento, creo, más doloroso de todos nosotros es que es Guerra de Malvinas. De la noche a la mañana aparece el titular, recuperamos las Malvinas, en esa locura la gente yendo primero como eufórica y después entrando y dándose cuenta de todo el desastre. Bueno, no tengo mucho más que explicar, más que una guerra que duró cerca de 70 días, se llevó más de 600 argentinos. Y el programa seguía al aire y seguía. El programa sí seguía porque también estaba, digamos, el programa no dejó nunca de estar al aire, sobre todo en ese momento, pero también pensemos que eran nuestros jóvenes los que estaban yendo a la guerra, ¿no? Claro, tremendo. En ese momento. Así todo llega al Mundial de España, nosotros veníamos de ganar el 78, acá nos dejan afuera, gana Italia, y miraba y leía un poco el contexto que decía, se dudó la participación de Argentina en ese Mundial, justamente por la situación tremenda en la que estábamos. viviendo. Bueno, así todos fueron, con Menotti, bueno, Maradona y demás, quedamos afuera. Quedamos afuera y Maradona pegó la peor patada que le vi pegar en su vida a un brasilero que lo tiró y lo destrozó. De acuerdo, sí, cuando estábamos quedando afuera. Bueno, todo eso llega y en esos próximos meses, para cerca de junio, llega el Papa, Juan Pablo II, por primera vez a nuestro país. Visita de unas horas. Fue obviamente, uno lo inquieta y lo recuerda. Pero el Papa es móvil. Claro, en esa parte, sí, después viene por segunda vez cinco años más adelante, pero acá vino puntualmente por el tema de la guerra. Y siempre el cine, y es buenísimo pensar y poner un freno en esto, que tanto el cine como el teatro, como los libros y demás, nos llevan a esos lugares que, digamos que está bueno recordarlo. ¿Por qué? Hay unas extrañas en una película, película argentina, con Federico Lupi a la cabeza, con Jenny Lunadei, con Julio de... ¡Plata Dulce! ¡Nen, da! ¡Arteche! ¡La puta que te parió Arteche! ¡Qué buena película! ¿Quieren escucharnos un poquito? Dale, dale, dale. A ver. ¡No, viejo, no! ¡Maquinaria son maquinaria! ¡Botiquines son botiquines! ¡Están ahí! ¡Lo podés ver o lo podés tocar! ¡Qué importa! ¡Tremendo! Esta escena es tremenda. Es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? Hay una respuesta solo. ¡Friedad! ¡Friedad completa! ¡Friedad en el full meaning del mundo! Solamente hay una respuesta. ¡Libertad! ¡Libertad completa! ¡Libertad en el pleno sentido de la palabra! ¡Arteche! ¿No? Bueno, veíamos esta película que para los que son muy jóvenes y no recuerdan, trataba de justamente dos fabricantes que uno decide no fabricar... Claro, de botiquines. Decir, no fabricar más porque se mete en la tienda financiera. Porque en ese momento era mucho más rentable justamente jugar en esa bicicleta financiera que fabricar y jugar con producto nacional. Bueno, la película, para el que no la vio, la recomiendo, obvio, porque marca esas postales y esos momentos que atravesamos como país. Fernanda Ayala, director, ¿no? Sí, Fernanda Ayala. Sí, Fernanda Ayala, director. Una maravilla. Vamos al lado de la música. Sí. Bueno, también año 82 era un momento donde cada palabra, más allá de la música, pesaba. Y si pensamos en palabras que pesan y demás, tenemos que hablar de Juan Carlos Baglietto. ¡Ay, qué lindo! ¡Baglietto! Presentaba su disco. ¡Qué lindo! Tiempos difíciles. Es como por llamarse tiempo de guerra. La tapa es como un émulo de lo que era el pibe, la de... Sí, de Chaplin. Sí, qué discaso. Bueno, clásicos como este, La vida es una moneda. Venía de regreso Mirta, venía de la... Que fue el primero que escuché, digo, no, no puede cantar este muchacho eso, pero después, cuando escuché a los demás, me enamoró. Me encanta. Temas que nos acompañaron y todavía hoy nos tocan en esa fibra que nos emociona muchísimo. Pero volvamos al programa. Acá vimos el contexto del 82 como para darle un marco, porque se imaginan, ¿Cuándo entró Formento? Formento entra después de 5 años más tarde y escuchaba que Formento entra porque Formento trabajaba en lo que era el noticiero, en Canal 9. Y a muchos como que no le gustaba, no estaba muy contento con hacer las noticias porque venía obviamente el locutor esa tremenda voz. Y los... Soldán se va de vacaciones, bueno, lo prueban y hace un mes de conducción. Obviamente gusta, Soldán estaba de acuerdo y ahí se queda Formento. Ahí está la pre-confortito, Rosy. Ahí está Carolina Fernández Balvis era ella. Claro, también fue conductora. Formento hacia la parte del poema, ¿se acuerdan? Que leía todo un poema y demás. El programa que comenzó... Sí, me encanta que vas como corriendo recordando que había sido... Acá se festejaba un cumpleaños y esta parte del cumpleaños con las tortas se me dieron todos a los tortazos, fue como un otro momento emblemático que podemos recordar del programa. El programa comenzó como preguntas y respuestas. Los más antiguos recordarán que terminaba el programa donde se sacaba un sobre las respuestas y vos tenías a los profesores a tu alrededor y te ayudaban, soplaban y demás. Sí, los profesores de la escuela. Claro, poco a poco el programa fue digamos llenándose más de prendas y de juegos que de la pregunta solamente. Yo sé, yo sé. El de los mapas, ¿se acuerdan? El de los mapas... ¿Dónde ubico este país? ¿Dónde ubico este país? Los mareados. Bueno, vemos un poquito a ver los juegos que había. Mirá. No te creo nada, compadre. ¡Vamos! ¡Fuera de cuadrado, chicas! Compadre, mirá. Un trajito más tarde. Mirá. Muy divertido. Y esta silla. Y entonces, y entonces, y entonces... El primer adelantado del Río de la Plata fue naturalmente Don Pedro de Mendoza. El segundo fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Es esto verdadero o es falso? Y hubo cucharido. Correcto, verdadero. Por eso mi partido propone que nos afiliemos al gremio de la doble A adolescentes agredidos y que los padres sean los únicos responsables en cuidar a sus hijos. Los padres soldados. ¿Eh? Tidio a la palabra, claro. Llanos López, ¿eh? Sí, el lujo de cada uno. El enterito. El cardinero. Claro. Sin repetir, sin sofflar. Qué bueno. No. Ah, esto era muy divertido. Te ataban, ¿te acordás? Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora revienta el globo. Vamos a ver, con las dos patas de rana saltando. Preparados para el doble. Había que formar la palabra esa, amigo. Claro. Hombres destacados dentro de la cultura griega y romana. Diez segundos que se entiendan ya. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Ante, Alivio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Eugenio, Sócocles, Cicero, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tásito, Alceo, Zapote, Pion, Senofio, Don Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímeres. ¡Epa! ¡Ah, ah, ah, ah! Tiene Merlí este tío. No, no, tremé, llorante. Qué bueno, Merlí. 32 respuestas. ¡Madre mía! Muy bien. ¡Qué bárbaro! Hoy no se lo dice. No, nadie, nadie. Pero pensá que, todo el tema de los juegos y demás, y cuántas frases nos quedaron desde la cinta a Gonzalito. Un programa hecho con amor. Los dos a la final, gracias a los profesores que nos descedieron las horas cuando se iban, bueno, muchísimas. ¿Cuántos son? ¿30? Más dos acompañantes. Infinidad de colegios que participaron y obviamente estuvieron. Había eso cuando se tiraba, mirá por favor ese momento, la montaña humana. El festejo. La llave, el festejo final. Sí, sí, sí. Había un juego, había uno donde había un poco más de preparación, y también tenía que ver con la época, ¿por qué? Porque pensamos en los 80, la época de películas musicales y videoclips, ¿no es cierto? Donde toda la música se iba a ir a la lava. ¿Te invitaban el videoclips? Claro, era camino al Oscar, o sea, había que hacer la corio, ¿no es cierto? Era la corio de ese momento. Los chicos venían, buscaban un tape y demás, y ensayaban, y bueno, y veamos un poquito cómo era el camino al Oscar. ¡Ay, me muero! Put Luz, mirá. Put Luz. ¿En serio? Aparte, ¿cómo te imaginas preparándose lo que? ¡Claro! ¡Qué lindo! Thriller, mirá. ¡Lukeados! No. Todo. Que hacía el programa Domingo de Inúbila acá, los lunes, ¿se acuerda de la noche? Sí. De Mike Jackson, ¿se acuerdan? No. Sí, yo me acuerdo, Domingo de Inúbila presentaba. Mirá, 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 qué bueno. Mirá, 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 mirá. Pero aparte con la ropa. El atuendo, un montón de cosas. Claro, todo, todo eso. ¡Ay, te quedo guay! Es el barrio de rama, puede ser. Pero bueno, jugaba, obviamente que jugaba. Pasó del cofre a cómo, porque acá vivimos abriendo el... El micro. El micro. Primero no, el cofre fue como, digamos, lo más simbólico, el cofre de la felicidad. Y el jurado también cumplía un rol importante. Totalmente. El profesor candial, ¿se acuerdan que era el pilo? El profesor candial. El grupo. Bueno, él, digamos, él, si había alguna duda, se debatía, obviamente, con el jurado. El profesor candial de matemática. Obviamente. Tenía un papel fundamental en Feliz Domingo, el tema de la música. ¿Por qué? Bueno, voy a decir un viejasoca, a ver. El que sabe este nombre tiene más de 40 años. Yo te digo, Eddie Pequenino, lo recordaba. Sí, que tocaba el trombo. ¿Cómo que no? Eso estuvo en la... Trabajaba con Olmedo también en un toca botón. Estuvo en la primera etapa, en la etapa del comienzo de los 70, si se quiere. Ah, lo de los guay, te vas a mostrar. No, 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 no. Eso comenzó ahí. Pero siempre después, en los 80, cuando el rock nacional empezó, y que cada vez pesaba más fuerte, pero estaba comenzando, obviamente la televisión era fundamental. Y los lugares donde podían acercarse eran, por ejemplo, programas como este. Pasó desde Zumo a Virus, no sé, desde... Todos fueron. Todos, todos, todos los que quieran. Miremos qué bandas pasaban por Feliz Domingo. A ver, qué bueno. ¡No! ¡Qué chiquito! Está del extraño el pelo largo. De Roque Narvaja, que amo a Roque Narvaja. ¡Mirá! ¡Mirá, no! ¡Qué buena que es esta mujer, Dios mío! ¡Mirá, no te pierdes sobre el mar, el mar! ¿Quién dijo que todo está blanidana? ¡Mirá, fíjate! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Qué barba! Era puro anteojo el fíjate. ¡Ay, Pipo! ¡Qué estudiante ahí, servido lo tenía! ¡Claro! ¡Tan divino! ¡Qué bueno que ya es! ¿Qué es? ¿Era Silvestre? ¡No, el Guillermito Fernández! ¡No, Fernández! ¿Qué te cantaba? ¡La lana! Cantaba tango y después volvió ahora tango. ¡Soda! ¡Soda! ¡Qué guay! ¡Ah, la Madonna! ¡Soda! ¡Qué guay! ¡Qué banda! ¡Zuma, bemoela! ¡Fíjate! Estaba Peti ahí, ¿no? ¡Sí! Sí, 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 siempre contaba. ¡No te olvides de gozar! ¡Ven a Moja ahí, ¿no? ¿Está? ¡Qué grande! ¡Qué grande, Lucas! ¡Atrás no, Arne! ¡El que está atrás, Arne! ¡Ese es Red Star! ¡Qué barro! ¡Qué bueno! ¡Qué barro! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Vos es el abanico de todo el rock nacional Para el 1985 también el programa sacó un disco Porque también se usaba mucho Cada programa sacó un disco Vos mirás los temas y te encontrás con que Por ejemplo, está Sumo, Viejos, Vigas y Negres Y está ahí un tema de Nacha Guevara O sea, es como una gran... Un caso, hoy es un disco de colección Extraordinario De decir, bueno, de todos los que pasaron por el programa Estaban ahí También hubo famosos En ese momento Eran chicos que querían viajar a Bahiloche Y que después, obviamente, la tele Los abrazó y quedaron formando parte ¿Ah, que fueron como participantes? Que fueron parte de este participante Ah, esto sí que no lo tengo Nos vamos a meter Nos vamos a meter en estas perlitas así A ver, yo quiero que los vean Y seguramente los van a reconocer A ver si los sacamos A ver quiénes son A ver ¡Ven en casa! Sí ¿Lo conocemos? ¡Andy! Sí ¡Andy con los ojos! ¡Bailando! Hay algunos que están muy nerviosos, ¿eh? ¿Y ella? ¡Alcanza la cámara! ¡Nancy! Una periodista muy... ¡Nancy Paso! ¡Con los rulos! ¡Atento Puñiz! ¡Atento San Cristóbal! Armando Ejetti fuera prenda ¿Cuántos son ustedes? 32 32 Mirámos la voz que quieras A ver si ganó ¡Nina! Dos acompañantes, 34 Ahí están los acompañantes Corrente, por favor ¡No, costadito! ¡Con Gito Rossi! A ver, ¿ganó Nancy? ¡No! ¡No! ¡Qué macar! ¿Quién? P Acá, Elena Rogers ¡Elena Rogers! ¡Elena Rogers! ¡Mira vos! ¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó! ¡Mirá vos! ¡Qué visionario Silvio, querido! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y ganó! ¡Ganó! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ganó la Rogers! ¡Ganó la Rogers! ¡Es cerca de mi casa! ¿Es tu vocación real esa? Eh, no, no, no sé ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Muy chiquita! ¡Muy chiquita! Quiero imaginar el carrerón que venía internacional después También Silvio, ¿eh? Bueno, pero la prenda de yo sé era genial realmente Porque los chicos ahí salían a demostrar algo Y aparte es que los fogeaban Sí Porque los sacaban del conservatorio Los sacaban de la para prepararlos Y tenían algo como para mostrar ¿Qué? Se ríe solo ¿Qué es un pavote? Él se ríe solo No, qué tonto sos Bueno, todavía pasó Mario Pérez No es lo mismo cuando vos vas a estudiar a un lugar Para no preparar nada No me río de eso Ay, no sé qué sabes Se está riendo otra cosa No, escuchame una cosa ¿Puedo decir? Porque se ríe No, no, no ¿Qué vas a decir? No, no No, no se puede ¿Qué vas a decir? ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que estamos con buen rating Y este tarado empieza a hacer cosas Yo no entiendo Son vos y sopa No, no, no No, no, no Hay que volver feliz domingo entonces Dios mío No, perdón Yo me acuerdo de haber visto muchas veces Y que me enganchaba a verlo Y se lo dije a él mil veces A Nito Nito Artaza Venía mucho Nito Artaza vino Que tenía otro nombre ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? El personaje que hacía Nito Algo de Correntino Sí, me sale el indio Gasparino Que en realidad era Facundo Cabral No No te puedo ayudar Correntino tenía que saber Correntino vos No, hermano Dale, ahí está ¿Qué tienes? No, no me hace Estás pensando en River Ahí está Lo ven en el lupeo Que pasan acá en la pantalla Esta es una de las tortas Esta fue genial Porque eso se armó Un lío tremendo Y bueno Y era como una superproducción Descontroló Claro El profesor Caldiaris El profesor Candial Mirá vos Había otro chico que condujo Que llamaba Santo ¿Cómo se llamaba? Marcelo Dos Santos Marcelo Dos Santos Ahí está, también Me contaron de que él llegó Porque era uno de los actores jóvenes Del momento Y se acuerdan que también se elegía La secretaria Era la reina de la primavera Entonces venían como domingo a domingo Y venían actores jóvenes Y el soldán dijo Este actor puede pintar como para conductor Y ahí es donde Marcelo Dos Santos Entra y forma parte de la conducción Bueno El cofre de la felicidad Se Digamos Tenían que encontrarle un final al programa Porque cada vez se hacía más extenso Con el tema de las preguntas y respuestas Porque te imaginás Vos te preparabas un montón Y a lo mejor Bueno Eso Se iba corriendo la hora Con el cofre de la felicidad Y con las llaves Lograron decir Bueno Chicos llega un momento Que vamos al sorteo El que le dé suerte Se lleva el viaje Y hay algo que es fundamental Que quedó como marca registrada Que se lo deben seguir pidiendo A Soldán El saltito de Soldán Cada vez que hacíamos un programa Le invitamos Le decíamos Por favor que saltes Y siguen yendo Claro Jorge también Feliz domingo Hay una empresa Yo una vez fui Sí, sí Te hacen a la foto Pero podés tenerlo como Para tu cumpleaños Es que es inolvidable Es inolvidable El saltito Cuentan que Había un colegio Que venía bastante Era humilde Y que realmente Silvio se emocionó muchísimo Cuando Aunque hayan ganado Porque claro Porque todos querían ganar El viaje Y obviamente Era la tut La división Y dos acompañantes Y dos acompañantes Pero bueno Había algunos que estaban Mucho más lejos de lograrlo Así que bueno Silvio realmente fue muy genuino En ese festejo Que si quieren Bueno obviamente Lo recordamos Ay Tengamos el saltito de Soldán Con el cofre A ver A ver A ver A ver A ver Más contento Que los participantes Ah claro Se vuelve el auspiciante Al cofre Mirá Silvio Me muero Se corría Porque lo mataban Si no Es que era un momento No ahora yo te quiero contar Otra parte de la historia También Porque A ver Mirá 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 Me muero Se apoyaba siempre En el En ese Ahí ¿Cómo se llamaba? El Clebano Claro Mirá 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 el cofre No 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 El cofre Tiraron todo Hoy como haces Para contener Esa cantidad No de mibe Los quiero ver a sopa Qué fuerte Y vos pensás Que eran casi 200, 300 pibes Justamente Porque No de colegios Sabés lo que me pasa a mí Que a usted le debe pasar Y a la gente que está en su casa Le debe pasar lo mismo Que cuando vos Lo mirás ¿Te acordás De cuando vos lo mirabas Con quién lo mirabas? Yo me acuerdo Que este programa Lo miraba básicamente Con mi abuela Amelia Y mi abuela Amelia Esperaba al momento De las preguntas Para criticar a los pibes Que no estudian nada No saben nada Y mi otra abuela Catalina Que también estaba en casa Estaba esperando que termine Porque ella no escuchaba Pero esperaba que empezara Darío Vittori Claro Ella estaba esperando A Darío Vittori La abuela Catalina Entonces Me acuerdo de eso De la reunión familiar De estar tomando el café con leche Yo y mi mate Mi viejo En ese entonces Y mi abuela criticando Y la otra esperando A Darío Vittori Pero también en familia Y desgozando Eran programas Que a lo mejor comenzaban El mediodía Terminaban a las 10 de la noche Y vos en algún momento Lo enganchabas Porque la televisión Estaba con vos Siempre O yo sé O el repechaje Obviamente Así que bueno Me encanta Tengas mucho poquedal Cualquier ritmo bailarás Sí 40, 44 Con la ranchera Con relaciones Y después que te ponían la venda Y lo tenías que guiar a su pareja Guiar a su pareja Sí Y vos estabas en tu casa Y jugabas también Era maravilloso Creo que todos hemos pasado Mira, hermoso lo que está Gracias, Nila Hay muchas cosas Pero no puedo decir nada Porque después se me complica Así que nos vamos de a poquito Van a tener muchísimo de acá en más Así que bueno Gracias Está muy linda además Gracias Pero excelente